Bueno, obviamente no estamos nada contentos de las prestaciones del equipo en Las Palmas, absolutamente nada. Ya hemos tenido un monólogo con los futbolistas y eso está claro, eso por delante. El partido del Sporting es de otra competición, diferente a la Liga. Aquí sí que son 90 minutos nada más y tenemos que encargarlos con la máxima seriedad posible porque la Copa tradicionalmente siempre es una competición importante para este club. Pensamos en la inmediate del partido de mañana y no nos fiamos absolutamente nada de un resultado y del Sporting de Gijón. Creemos que por lo que tú dices, que está bien dicho, seguramente el partido se lo tiene, permitís el lujo de tomárselo de otra forma y nos lo van a poner muy difícil. Entonces, dentro de los problemas que podemos tener con algunos jugadores, hemos intentado elegir lo más coherente para presentar un buen equipo y hacer un buen partido. Petros acabó muy cansado. Piensa que es el que ha jugado, creo recordar, los tres últimos partidos de la semana. Los ha jugado enteros, los 90 minutos. Y bueno, tenemos la opción de intentar darle ritmo a Alfred, que estuvo parado, ya sabéis, con unas molestias el fin de semana y creo que es lo coherente que esta vez descanse Petros. Pensamos que esa línea del campo la tenemos bien cubierta con los que van. Va Rafa, va Tortillo, va Ceballos, va Javián, el propio Alfred, Xavi... Bueno, lo que pasa es que... Leandro, con todo el cariño que sabe es que es mutuo. Del derbi hablaremos el viernes. Es fácil de adivinar. Tengo las mismas sensaciones del partido de las palmas que el 99,9% de los béticos. Creo que estamos en una semana muy importante, en una competición muy importante mañana que el Betis tiene que salir vivo de Gijón y estar en el bombo del viernes. Y luego dos partidos antes de terminar el año, que son Sevilla y Barcelona. Y lo que quiero es que mis jugadores compitan al 100% cada partido, contra cada rival, contra cada balón y en cada momento. Y esa es la única cosa que yo les pido. Y creo que ellos lo entienden así también. Es bueno reconocer los errores y nada más.